Las actividades y celebraciones alusivas a la Navidad se concentran en los puntos más concurridos por las personas y en centros comerciales, aunque hay otros lugares que Santa Claus no deja de visitar. Este miércoles Santa sorprendió a los niños del Hospital General San Juan de Dios a quienes les llevó regalos y les dibujó una sonrisa. Se trata de una actividad que se ha realizado en años anteriores. Como es costumbre, Papá Noel hizo una entrada espectacular al descender de un helicóptero para compartir la alegría con los más de 500 niños internados. La alegría aumentó con la presencia de Nito y Neto, dos personajes del ámbito cómico en la televisión que acompañaron a Santa durante su visita al lugar.